Hacia las 5 de la tarde del pasado domingo 7 de agosto, según informaron algunos testigos, el señor Eliseo Figueroa Ordóñez, de 69 años de edad, se encontraba en su casa ubicada en zona rural de Mogotes, al parecer comiendo en la parte de la cocina, cuando observaron algunas llamas provenientes desde la residencia. Al llegar el personal de policía y defensa civil, fue encontrado el adulto mayor parcialmente calcinado en el interior de la vivienda. Además de tener una herida en la parte izquierda del tórax, posiblemente hecha con un arma cortopulsante. El día de ayer, aproximadamente a las 6 de la tarde, fue informada la policía, se coordinó también con bomberos, porque la información es que teníamos en una de las residencias en el municipio de Mogotes, en la vereda Calichán, se trasladó al lugar de los sitios y en ese momento ya los vecinos, ya tenía controlado el incendio, se ha incinerado parte de la residencia y cuando ya se dedicó, dentro de él se encontraba un cuerpo sin vida. Durante el día, distintas autoridades, como policía judicial, defensa civil y personal de bomberos de varios municipios, entre ellos de San Gil, estuvieron en el lugar de los hechos con el fin de participar en las investigaciones para esclarecer las causas que ocasionaron el incendio. Por el momento, ya es confirmado que la conflagración fue provocada intencionalmente. Se procedió con el personal de criminalística de la Policía Nacional para hacer el levantamiento, estamos, el cuerpo presenta múltiples quemaduras, estamos esperando el tratamiento de medicina legal las causas de su fallecimiento. Un ciudadano que residía en esta finca aproximadamente 70 años de edad. Se está tratando de esclarecer con técnicos de bomberos, que ellos nos den el dictamen de las causas si fue provocada o fue accidental. En el lugar fueron encontrados alrededor de 200 arrobas de fique y otros elementos de valor, por lo cual en su momento las autoridades descartaron que se tratase de un hurto. Igualmente, familiares del occiso manifestaron que el adulto mayor no tenía problemas personales ni conocían de amenazas en su contra. Los organismos de investigación adelantan las debidas indagaciones con el fin de dar con los responsables de este macabro hecho que tiene conmocionada a la comunidad de Mogotes. Igualmente se informó que su sonra fúnebre se realizará en el próximo martes 9 de agosto a las 3 de la tarde en este municipio. El informativo Tele San Gil manifiesta sus más sentidas condolencias a familiares y amigos del señor Eliseo Figueroa Ordóñez.